Continuamos acá monumental del agradecimiento a todos los que están en sintonía esta mañana, obviamente, como ustedes lo decían al inicio, lo importante es el caso de la Liga Deportiva Alajuelense y el nuevo tridente que sería a cargo del conjunto Alajuelense, por lo menos de manera interina. Pero no podemos dejar pasar el tema de Yacone, la forma en la que renunció ayer, fue una conferencia muy corta, realmente, la de Yacone, la sorpresa para todos es cuando se sienta en la mesa y Ferlin Fuentes, el encargado de prensa, lo que dice es no recibiremos preguntas. Ahí se oye como una pequeña discusión de algunos periodistas diciendo que por qué, qué decisión es esa, ¿verdad? Y nadie tenía claro que es que ya estaba la suerte echada y la decisión tomada, el técnico Yacone que decide no seguir más. No sé si por ahí estarán las palabras de Yacone, que ayer de hecho las tuvimos a cambio y las declaraciones de él son bastante evidentes, además de que ayer por primera vez en muchos años recuerdo un estadio completo, no recordaba un estadio completo pidiendo la destitución del técnico Alajuelense. Ese es el dato, yo creo que, o el hecho que hace o que provoca una decisión tan abrupta, tan de inmediato, ¿verdad? El estadio entero le decía, le gritaba fuera, fuera, fuera durante varios minutos y muchas veces durante el partido. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Yacone ayer, una vez que concluye el juego, esta es la conferencia completa. No, después de esto no dio más declaraciones, aunque algunos medios le han pedido que hable, él ha dicho que no, va a referirse más al tema, lo único que decía es esto. Buenas tardes, el mensaje que quiero dar es que presenté la renuncia, es el motivo, el porqué, no voy a hacer ningún análisis futbolístico. Los motivos son que me siento moralmente en deuda con la gente que confió en mí, la junta directiva, la gente que me fue a buscar. Este es un momento de gran presión institucional, habitualmente el fusible es el entrenador. Yo he puesto todo lo que tengo para tratar de revertir la situación y no he encontrado respuesta. Soy el responsable del rendimiento del equipo hasta el día de hoy y pienso que si yo continúo, puedo estar dañando y no siendo responsable con la gente que ha confiado en mí. Entonces, por eso he tomado esta decisión, pensando en los intereses del club, porque para mí fue un halago que me hayan ido a buscar cuando lo hicieron y me han respaldado. Y yo no puedo ser desagradecido con esa agenda. Tengo que ser consecuente, saber de que he entregado todo, que me voy con la conciencia tranquila, porque sí lo he entregado todo y no he encontrado ningún tipo... No he encontrado la respuesta que esperaba y realmente espero que a la Liga Deportiva, a la Juliense le vaya mucho mejor de lo que le fue estando a mi cargo. Así que les agradezco mucho a ustedes todo este tiempo también, de respeto que me han mostrado. Les agradezco por la caballerosidad que han mostrado y hasta pronto. Esa fue completa la conferencia de prensa de José Yacone, despidiéndose así de los medios de comunicación y oficialmente de la afición a la Juliense, diciendo o asumiendo la responsabilidad completa de lo que le pasa a la Liga y diciendo que con esa decisión puede ser que el equipo mejore. Lo de Yacone era una cuerda que estaba a punto de romperse y ayer no soportó la derrota de la Juliense ante Carmelita, pero creo que mi opinión con respecto a Yacone es que tiene no solo dignidad, sino también me parece que hacerse a un lado en el momento indicado es de caballeros. Pudo haber seguido y el ambiente no estaba bueno, pudo haber esperado a que lo despidieran y dañándose más la imagen y dañando más al equipo. Creo que el dar el paso al lado, el decir no, mejor esto no sigue, creo que es una muestra también de dignidad y me parece que habla como ser humano, no le fue bien como técnico en Alajolense, pero como ser humano de una persona respetable y esa es mi opinión de lo que escucho ayer de Yacone y de lo que me parece que es una decisión que no es fácil de tomar y menos cuando todo un estadio se lo está pidiendo, cuando toda una afición se la está pidiendo y cuando usted ve que el equipo no le responde de ninguna manera. Yacone, ahora sí, hay que sumarle Cheche Hernández que pasó por lo mismo, el estadio corrió su salida, Popeye Herrera y Luis Diego Hernández, son los últimos tres técnicos que les ha pasado lo mismo, me parece que no encontró el camino, que alineaciones distintas todos los partidos, eso le da a usted una muestra que no había claridad o no estaban entendiendo o no había química y al final pues sí que hace lo correcto, alejarse, es lo más correcto, porque de todas maneras si no se hubiera ido, si no se hubiera renunciado ayer, posiblemente hoy lo sustituyen del cargo, porque no ha visto un técnico en Alajolense que pase tres partidos seguidos con derrota, la última vez fue en el 2006 cuando esto ocurrió y despidieron al técnico, así es que él lo hace bien, es consciente y se hace a un lado, hay que más bien reconocerle su valentía y saber que no le fue bien a Alajolense, aunque fuera el mejor técnico el torneo anterior. Yo me quedo con una frase de Yacone, dice, no encontré la respuesta que esperaba, me parece que fue clarísimo y lo que se vio ayer en el terreno de juego en el estadio Feyo Mesa, lo dice, no encontró la respuesta que esperaba, probablemente él tenía una proyección, pero con los jugadores que contaba, al final no quisieron responderle, había una situación interna, yo me quedo con una situación interna que probablemente nunca va a salir a la luz, pero sí había una situación interna donde Yacone no iba a tener la respuesta de los jugadores, porque yo quisiera que me explicaran cómo es posible que Yacone pase de ser el mejor técnico del campeonato, un técnico que lleva a Belén a las semifinales y en cuestión de tres meses es lo peor con la Liga Deportiva Alajolense, un equipo que tiene muchísimo más recursos. Y podemos hablar aquí de que es de equipo pequeño, de equipo grande, que esa es la justificación más sencilla, me parece, pero me parece que el tema también en la Liga Deportiva Alajolense va más allá, había una situación interna y como yo vi jugando a la Liga, les decía ayer que yo no veía, generalmente se sigue la continuación de la jugada, se sigue la pelota, yo me quedaba viendo las reacciones de los jugadores que no tenían la pelota, las reacciones de los jugadores en la banda contraria donde se iba la jugada, y era frustración de brazos caídos, mirada al suelo, o sea, había una actitud completamente diferente a la que uno observaría en un equipo rojinegro, y ayer yo lo decía en la transmisión, le quedaba pesadísima y grandísima la camiseta Alajolense a los jugadores que ayer disputaron el compromiso en Carmelita, y ya indicaba, eso lo decía en el primer tiempo, y ya indicaba que había algo malo, algo no estaba bien en la química entre cuerpo técnico y jugadores, y al final me parece que se resuelve así, ya con una lástima, me parece que su situación con la Liga va más allá de ese tema de química que de la calidad que tenga como entrenador. Igual a mí me parece que el mismo campeonato, la pretemporada cuando Alajolense cae goleado, 6 por 0, 4 por 0, fue en México, ya empezaron las críticas en ese momento, que cuánto se estaba avanzando con Jaco, en ese nuevo proceso, los refuerzos, ahí empezaba ya poco a poco el malestar del aficionado, y el mismo campeonato, estamos hablando ya prácticamente de una vuelta, de la primera vuelta del invierno 2016, y un Alajolense que nunca arrancó, y aquí yo voy a otro punto, el convencimiento de la figura en el camerino de José Yacone con sus jugadores nunca se vio, el convencimiento de la idea, de la actitud, del carácter, de querer dar más, de comprometerse con la causa en Alajolense nunca se vio con José Yacone, se cambiaba de la idea inicial del equipo titular que se iniciaba con 4 defensores, 2 delanteros, un volante de recuperación, y se terminaba con otro esquema completamente diferente, realmente yo nunca supe a qué quería jugar Alajolense con José Yacone, no se sabía si era que en cada partido, de acuerdo al rival, era lo que estructuraba como equipo, pero viendo Alajolense fuera, en el estadio, en la televisión, escuchándolo por radio, realmente Alajolense nunca se supo realmente a qué jugaba, a qué era lo que quería jugar, y me parece que mucho pasa por el convencimiento de la figura de José Yacone dentro del camerino de Liga Deportiva Alajolense, y que ayer renunciara me parece que era lo mínimo que podía hacer realmente, lo correcto, era lo correcto, lo que ameritaba del momento que estaba viviendo Alajolense en el campeonato, porque se va con 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas, un 40% de rendimiento en 9 partidos, y hay que tomar en cuenta, derrota contra el Zapriza en casa, empate contra Cartaginés, y de visita contra el Ediano Perdió, los rivales directos, los rivales con los cuales Alajolense disputa el título en teoría, y no ganó en la primera vuelta. Sí, 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 yo entiendo que era lo menos que se esperaba, ¿verdad? Pero hay técnicos que siguen, y que a pesar de que no les salen las cosas, insisten, 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 yo quiero resaltar la parte donde el entrenador es el que dice, no, no, ya el desgaste es mucho, ya no hay forma, no están respondiendo, porque yo también coincido, yo sí coincido con Rodolfo en algo, ayer es el primer partido que yo veo sin actitud clara de los jugadores, yo hasta ayer no había visto esa falta de ganas, ayer sí, ayer se notaba una falta de ganas, ayer, ojo, no voy a ser tan injusto de hablar de los 14, 14 que participaron del juego, pero sí más de 7 u 8, que uno sentía que no estaban en el partido, como que no había un deseo de que el resultado se cambiara, uno siente que hay futbolistas, y esta es una percepción que no se llevan entre sí en la cancha, y que un jugador está abierto por la derecha y está solo, y la salida no se la quieren dar, y entonces le hacen el pase a otro, y este de la derecha le reclama al que tiene la pelota, y el que tiene la pelota ni se vuelve a ver con el que está por la derecha, y ojo, no voy a decir nombres, nada más voy a dar posiciones, cuando se la pasaban y el de la derecha se entraba mal, el reclamo era general de los que tienen más años en el equipo, y uno siente, por eso yo ayer lo que decía es, que la salida de Giacone no se puede ver solo como una salida del técnico, a ver, va más allá, el técnico trajo a un grupo de jugadores que eran de su confianza, y que eran de los hombres en los que él ha puesto retos enormes en diferentes equipos donde ha estado, no sé si esos jugadores con otro entrenador van a calzar en Alajuelense, porque uno insiste que no son jugadores de equipo, yo lo he insistido, que no son jugadores de equipo grande, que el técnico sí los veía como su carta, o su alba bajo la manga, y no sé, con los nuevos entrenadores, por lo menos con este tridente que se va a hacer cargo de la liga, no sé si le van a responder, y el otro caso es cuando ya venga el entrenador oficial, también, qué papel van a jugar, porque algunos, y ojo, no solo estoy hablando de los refuerzos, algunos que están dentro, desde hace tiempo se nota que la camiseta de Alajuelense les queda gigante, desde hace dos años que la liga no es campeón, algunos se les ve que se les queda grande esa camiseta, y otros simplemente uno siente que no, que no, que no están jugando con la pasión, con la que sí uno ve al Herediano, con la que uno ve a Cartaginés, con la que se le ve al Zapriza, con la que se le vio ayer a Belén, por ejemplo, y en Alajuelense, esa pasión no está, así que estoy de acuerdo, ya el tema del técnico ya era necesario, del cambio, pero eso no lo podemos dejar de lado, diciendo, ya se cambió el técnico, y ahora tiene todo que mejorar, no, no, ahí a lo interno del equipo, se debería de hacer algo también, el nuevo grupo debería de empezar, a encontrar cuáles son esos dañitos, que se notan en la cancha, es que ya se hacen evidentes durante el partido. Pero tiene Oviedo, que ha estado ahí en el cuerpo técnico, se mantiene Oviedo, que debería de señalar, los jugadores que realmente no han asumido un compromiso, en la institución Alajuelense, es correcto, tienen que haber cambios, hay jugadores que no rinden, pero también, hay otros detalles, yo no justifico a los jugadores, pero por ejemplo, uno decía, Diego Madrigal lo meten de cambio en Cartago, salva el partido, y en el siguiente no aparece, con qué motivación un jugador va a estar funcionando, y solo puse un caso en concreto, hay muchos. El de Kenneth Gutiérrez, que era el más regular y también lo sienta. Y de un momento a otro lo sacan, el mismo caso el panameño, antes de que se lesionara, llegó tarde, nunca dijeron que llegó tarde, y por eso lo sacaron de la formación, pero venía regular, hay cosas que no se dicen, y aparte uno no ve los entrenamientos, no sabe, no puede la actitud de un jugador dentro de una práctica, pues todo está blindado, todo está cerrado, entonces, el único parámetro que usted tiene, es lo que ven los partidos. Pero lo de la cancha recientemente reflejaba, y en el entrenamiento le parecía mucho más. Sí, sí, sí. Vamos a ver, cuando hay un proyecto exitoso, me parece que la cabeza tiene que tener credibilidad, y me parece que el grupo de trabajo tiene que ser primero leal, y después morir por esa camiseta, morir por ese proyecto, entregarlo todo. en la liga no pasaba eso, en la liga, o sea, ninguno, yo lo puedo decir así, ninguno, tenía el que, en el partido de ayer, ninguno moría por esa camiseta, ayer, ninguno. Y no sé por la situación, así de sencillo, exactamente, si no tiene credibilidad, no hay lealtad, no hay química, no hay química, entonces fue simple, o sea, yo lo vi ayer, ayer ninguno quería, ninguno quería jugar, ni entregarlo todo, ni quería que la liga fuera contundente, o sea, había una situación interna, y probablemente, ya ahora sí, lo que me parece que reconforta, a la afición liguista, es que se dé esa situación, o sea, la liga no tiene el equipo más malo, no fue que se le secó el talento, ayer lo decía también, en los comentarios, no fue que se le secó el talento, y no es el equipo más malo, me parece que es una situación, que se genera por esa química, los jugadores ya, brazos caídos, no estaban conformes, con el ambiente, entonces, es una liga distinta, que no voy a decir, que es que querían perder, pero, no es una liga que está jugando, al 100% de su capacidad, entonces, ¿qué se le puede decir al aficionado? el 100% de la capacidad de la liga, no es esta, mostrada en estos últimos tres partidos, ahí había una situación distinta, entonces, ahora puede que venga otra persona, que si genere una buena química, que genere un buen ambiente, y el talento me parece que lo tiene la liga, para destacar en el torneo, a mí no me toma, a mí no me toma por sorpresa, la salida de Yacone, ni la actitud de los futbolistas, porque, hay que decirlo así de una vez, no querían a Yacone, no querían continuar trabajando con Yacone, y ese tipo de actitudes, de presentaciones, en una cancha, en un terreno de juego, eso es lo que nos conduce, a que no quieren al técnico, no lo querían, ya lo consiguieron, y ahora, si ya se confirma, que es Wimmer López, el técnico, la cabeza de ese equipo, ahora, vamos a ver, a una liga completamente diferente, a la que vimos con José Yacone, a los jugadores más metidos, corriendo más, entendiendo la idea, porque van a ser los mismos futbolistas, a menos de que se haga también, una reestructuración completa, en el Camerino, que me parece no se va a hacer, de sacar a cinco futbolistas, o cuatro, eso no se va a hacer, me parece, en la liga deportiva de la Jolense, pero, la actitud de la Jolense, en nueve fechas previas, era que no querían a Yacone, y ya lo consiguieron, eso sí, en un momento de la temporada, que lo decía antes, ya vamos a llegar a la primera vuelta, y la segunda vuelta, para la Jolense, tiene que ser casi perfecta, para meterse en la cuadrangular, y habrá que ver, hasta donde puede cambiar ese camino, a la Jolense, que, viene en un retroceso, con Hernán Torres, se llega a la final, se mantiene el técnico, con Javier Delgado, se llegó a la final, se decide también, cambiar al técnico, y ahora se cambia al técnico, pero, a medio camino, no al final, a medio camino, y habrá que ver, hasta donde esta historia, es positiva, o es negativa. Y por la velocidad, que fue el campeonato, en tres meses, de trabajo. En cuestión de tres meses, cambió de entrenador, la Liga Deportiva de la Jolense, y la situación de Yacone, uff, muy difícil, después de tener un proyecto, consolidado en Belén, y estar en lo más alto, del fútbol de la primera división, pasar a, a quedar desempleado, y sufrir, con la Liga Deportiva de la Jolense, y los aficionados. Pero aquí le hemos dicho, dígame una cosa usted, que es lo más recomendable, a un equipo de fútbol, usted coge una estructura, cuatro, cinco, seis, siete, lo que usted quiera, y le agrega, a los elementos que se considera, o que se trajo, para seguir un proyecto. Pero en la Jolense, era variación, variación, los que hemos mejengueado, ya saben que tantos cambios, no sirve, el equipo no entiende la idea. Recordemos, que en pretemporada, jugaban con dos en punta. Antes del partido, San Lorenzo pusieron a McDonnell y Ortiz abiertos, un montón de volantes, empieza el torneo, vuelven a 4-4-2, había mucha confusión, no estaba clara la parte técnico, quizás Giacone, buscaba una forma de jugar, pero no. Es que, Harry, no me parece que sea que Giacone hiciera una ensalada. Pues para mí sí. No era que quería hacer una ensalada al propio, era que los jugadores no le respondían. Entonces, por eso es que variaba. No, o sea, no me parece que, o sea, es que Harry, que es el mejor entrenador de hace cuatro meses en Belén, lo que logró. Y probablemente en Belén sí tenía una estructura clarísima. Y nunca cambiaba. Y mantenía a los mismos jugadores siempre. Y más, en la conferencia se lo pregunté. Exacto. ¿Por qué usted en Belén pone nueve jugadores todos los partidos y cambia uno a dos, y aquí en la liga cambia siete? Exacto. Esa es la situación interna que me parece, que nunca logró esa química en la liga, y por eso era que estaba haciendo esa cantidad de cambios. No era porque quería patinar, porque es un mal técnico. Pero no es mejor usted soportar dos, tres partidos y buscar si a ver si le entienden la idea. Pero cada juego, cinco, seis. Yo no voy con que no le entendieran la idea. Yo sí. Yo no voy con que no le entendieran la idea. Es que a mí parece que es de las dos. Pero es lo que yo comentaba antes, el poder de convencimiento de la figura del técnico en el camerino, que nunca lo llenó. Exacto. Ya con él nunca lo llenó. No, si la idea no era clara, el canal de comunicación no era claro, y aparte no lo querían, más bien duró mucho en Alajuelense. O lo hizo esperar la junta directiva. No, no, los resultados, aunque fuera mal, iba sumando. Aunque ayer Alajuelense hubiera empatado con un cabezazo de Gutli, que pasa muy cerca, en el segundo tiempo, si Alajuelense ayer hubiera empatado, me parece que la decisión tenía que tomarse también. Porque viendo Alajuelense en el primer tiempo, ya en el segundo, cambia, pero es por la necesidad, y por esa vergüenza deportiva, que debe tener cada futbolista, que se fue al frente, Alajuelense. Pero por más de que Alajuelense hubiera ganado por la mínima, hubiera empatado, la decisión tenía que tomarse. Porque Alajuelense con Giacone no tenía un futuro, claro, no lo tenía. Sí, por esa situación que me parece que tenía en el camerino. Pero yo no me quedo con la idea de que es que los jugadores no le entendían, o que no es que no podían jugar. No, no, para mí el talento está. Una cosa es no entender, y otra cosa es no querer. Y ahora no voy a condenar a los jugadores de la liga, si no estaban, no tenían buen ambiente, y no tenían de... Esa era la solución que tenía que llegar. Y entre más rápido llegara, mucho mejor, porque si no iba para ningún lado del barco, se iba a complicar cada vez más. Ahora con el modo técnico, habrá que ver qué Alajuelense en cuanto a formación titular vamos a ver. Porque un jugador como Mauricio Montero ya ha desaparecido completamente del equipo titular de Alajuelense. Lo de Johnny Goodley que ayer aparece, tenía algunas fechas de no jugar. El más regular me parece que es y baja. Lo de Jameson Scott ayer, perdido completamente con Johnny Acosta en el centro de la defensa. Lo de Jonathan McDonald que va a regresar. Pero me parece que en cuanto a refuerzos, si el equipo titular que ahora puede empezar a presentar a Alajuelense con el nuevo técnico, si va a mantener lo que se ha venido trabajando, lo va a cambiar por completo. Pero entonces, ¿qué sería? Porque sería un círculo vicioso, Daniel, porque, bueno, no le podemos apostar a los refuerzos. Digamos que los cancelamos, como dice usted. ¿Y entonces qué? Volvemos a lo mismo que teníamos en la temporada anterior de la liga, que es lo mismo de siempre. Valle, Alen Guevara, los mismos que no fueron campeones. Es lo que tiene. Por eso digo que es un círculo vicioso, por eso digo que es un círculo vicioso, porque, digamos, la capacidad de movimiento está muy limitada ahora. Va a volver con lo mismo de siempre, con Gavas, con Valle, con Alen Guevara, con Ortiz, con McDonald, con Salvatierra, con Meneses, con Johnny Acosta y Kenner Gutiérrez. Dígame, ¿qué diferencia entonces tiene con respecto al torneo anterior? ¿Va a ser el técnico? El técnico va a cambiar todo. Tiene que cambiar todo. Ese es el detalle. Pero es que el técnico es determinante, sino que lo diga lo que está pasando en el cartaginés. El cartaginés es un equipo que no tiene estrellas, el cartaginés es un equipo que es el mismo equipo que uno ve desde hace tiempo, usted no nota grandes diferencias, más bien uno siente que es un cartaginés que se refuerza, porque se refuerza con lo que hay en el mercado, tampoco es que son refuerzos millonarios, y usted ve la mano del técnico en los juegos, del equipo grumoso. Entonces uno siente que el técnico tiene un peso enorme, y si es un entrenador con la categoría, es un entrenador de respeto, como ellos en campos y demás, sí va a haber un cambio. A mí me parece que los tres nuevos de la liga, este tridente que van a anunciar hoy a las 11 en conferencia de prensa, me parece que es el resultado, va a ser un buen resultado, porque hay gente que quiere a la Juelense, no sé si será el resultado definitivo, pero para terminar el torneo, yo siento que eso era lo que se ocupaba, gente de la casa que conozca lo que está pasando en la Juelense, que conozca cómo salir de este tipo de crisis, y creo que será bien la situación, estas tres personas que estarán al frente del equipo a la Juelense, ahora habrá que ver, habrá que esperar también, si en la Juelense buscan un nuevo entrenador para un proyecto más largo, lo que pasa es que en la liga se está cayendo, lo que hace muchos años no se veía, también cambio técnico tan pronto, porque estos tres van a terminar el torneo, y luego vendrá uno nuevo, y ya esa situación sí, si no genera la confianza de un proceso, ni tampoco genera la confianza de tener a gente con mucho tiempo, conociendo al equipo y demás, entonces no sé si tampoco ese plan B, se podrá convertir en un plan A a largo plazo, a futuro, porque si los resultados son buenos, va a mantenerse, como lo hizo el Zapriza, el Zapriza tenía a Carlos Watson como un plan B, y ahora es el plan A, el plan A indiscutible, ya nadie se acuerda, si el Zapriza anda buscando un entrenador, ya uno lo da por un hecho, de que Watson va a ser el entrenador del Zapriza, y ni siquiera se ponen entredichos, si debe o no seguir, y eso que empezó con un plan B, si a estos tres de la liga les va bien, muy probablemente se mantengan como un plan A, pero si no les va bien, y ojo, porque también tienen un equipo bueno, pero si el equipo no les responde, van a ser los nuevos crucificados en tres meses, eso es lo triste, y van a seguir llegando técnicos, siendo crucificados por el mal accionar, de los jugadores, que yo creo que así como el entrenador ayer, dio un paso al lado, con dignidad, teniendo las agallas de públicamente llegar y decirme voy, que los jugadores asuman una responsabilidad también, uno esperaría que en Alajuelense, hoy no solo se anuncie, que estos tres van a ser los nuevos entrenadores, sino que la junta directiva llegue y anuncie, que hay sanciones, que hay medidas reales, contra el grupo de jugadores, que son los que no están respondiendo, ya el técnico puso su cabeza, pero los que no responden están en la cancha también, y esos deberían de tener su grado de castigo también, su grado de responsabilidad asumida, y ojalá que no sean los jugadores, no sea la junta directiva la que lo haga, sino que de parte de ellos, yo sé que hay mucho pedir, sé que vive una utopía gigantesca, pero de parte de ellos debería haber una dignidad de salir al frente, a decir dignamente, como lo hizo ayer Yacone, estamos haciendo las cosas mal, si quieren nos bajan el salario, si quieren no sé lo que quieran, pero estamos haciendo las cosas mal. Y Pablo, ¿sabe por qué yo estoy con usted en eso? Porque el aficionado, ¿qué culpa tiene? Por ejemplo, que ayer fue al estadio Fello Mesa a apoyar al equipo, o sea, el aficionado pagó su entrada, probablemente viajó hasta Cartago para ver el equipo ganar, y que se encuentre, que sus representantes, los que llevan la camiseta, que ellos tanto quieren, y que están en las buenas y en las malas, bajen los brazos, y digan, no, no, es que hoy no le voy a poner suficiente, y que entonces no le ponen, y entonces, ¿qué le dicen a todos los aficionados que pagaron su entrada, y que fueron a apoyarlos? ¿Qué le dicen? ¿Tiene justificación esto? ¿Que bajen los brazos en algún momento? Me parece que hay otras vías de comunicación, y no bajando los brazos en un partido de fútbol, donde los aficionados pagan su entrada y los apoyan? Hay dos cosas que son puntuales y fundamentales, primero que me parece que sería un error, porque ya entraría con presión el nuevo cuerpo técnico, si hay sanciones y multas, pueden poner plazos para el mejoramiento, porque si no entrarán con presión, ya la que más tienen, y posiblemente el cuerpo técnico nuevo, no va a poder trabajar a sus anchas, segundo, hay una adicción de por medio en el mes de noviembre, entonces yo no creo que estén pensando en estos momentos en un plan A, tienen que tratar de enderezar el barco, para intentar la parte esa de lo que es la elección en la Liga Deportiva La Juelense.